Comandante de Blanco De cercas que eran parientes Luis encerró a Cayetano Y a Toño hijo de José Por molestar las muchachas Que al río iban a bañarse Jefe con pistola en mano Fue y lo sacó de la cárcel En el pueblo tamazula Del estado de Durango En la cantina de allí Estaba José tomando Y llegó la judicial A todo el mundo esculcando Le dijo Pablo Tostado Segundo del comandante Adentro se halla José No quiso sus armas darme Usted no más de la orden Si tiramos a matarle Un saludo por ahí por mis compas Los alegres de Fernando Por ahí para toda la racía Tomazula y toda la sierra del rango Si señor Le contestaba el comandante No vas a poder ir con él Yo a mi gente la conozco Yo mismo me encargo de él A un puente nunca le avises Si quieres salir con bien Si quieres salir con bien Está parado en la puerta Y miro el lugar llenito Busco a José con la vista Lo miró por un clarito Como no iba a confesarlo Pensó por aquí Mi mérito Acción o un cuerno de chivo Petralleta peligrosa Las balas de ese aparato Destrozaron las pistolas Mirando reglamentarias Que casi tronaban solas Adiós lindo Tamazula Le digo a todo el valiente Cuídense del comandante Si un día sale a restarte Si mató a José su primo Aquí que pueda esperarte Adiós lindo Tamazula Si mató a José su primo